Princesa de la noche Un sueño bueno De que nunca se cumplía Dime tú Ay, dime tú por qué me miras Dime tú Si mi sueño no se cumplía Princesa de la noche Ay, tú me llamarás Yo venderé mi cuerpo Pa' poder alimentar Los niños que me esperan Por los que había luchado Que no vivan el tormento De este infierno Princesa de la noche Princesa de la noche Es Zuli Sin Lache Hay derrotas en el corazón De quien lucha Escucha Imposible de explicar Mi infancia Creo que por eso llegué aquí Oh, no sé Me compran y me venden A verse Dime tú Cree que yo tengo la culpa Respeta a esa gente No sabes que han vivido Hay buena y hay mala Pero no han sufrido Princesa de la noche Ay, tú me llamarás Yo venderé mi cuerpo Pa' poder alimentar Los niños que me esperan Por los que había luchado Que no vivan el tormento De este infierno Ellas salen a currar Que así que cuando tú te acuestas Llevas la familia a cuesta Cuesta de barriga basta ya Como sin papeles Pasan hambre, frío Y penurias Sus vidas sonorias Ese son lejos de la gloria Hasta que vas a con un día De comida digno El signo son sus ojos Dime cómo vamos a reírnos Si luchas más que la mitad Y la mitad lucha hasta saciarse Nos ahogamos en un vaso de agua Ella ni en un cubo va a ahogarse Princesa de la noche Aguanta, soporta, fatiga Sé, sé fuerte amiga El tiempo cura las heridas Valiente corazón caliente Y frío en la ducha Lo que seguro es que no hay derrota En el corazón de quien lucha Princesa de la noche Ay tú me llamarás Ay tú me llamarás Yo venderé mi cuerpo Pa' poder alimentar Los niños que me esperan Por los que voy a luchar Que no vivan el tormento De este infierno Princesa de la noche Princesa de la noche Ay tú me llamarás Ay tú me llamarás Ay tú me llamarás Yo venderé mi cuerpo Pa' poder alimentar Los niños que me esperan Por los que voy a luchar Que no vivan el tormento De este infierno Princesa de la noche Princesa de la noche